¡Órale, ven, mi charro! ¡Vamos a dar una muestra de lo que es un verdadero! Tenemos a dos grandes de la música ranchera con nosotros. Bienvenidos hermano Francisco Gutiérrez, el charro de América, como también hermano Ramón González. Es un gusto saludarles aquí y estar aquí con nuestro hermano Francisco. Gracias por darnos esta recepción, ¿verdad? Estar aquí en Guatemala, uno de los grandes encantos que siempre hemos tenido. ¿Cómo se siente Francisco Gutiérrez, el charro de América? Bendecido de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios tiene planes de bien para nosotros. Así que para mí es un honor estar junto a, para mí y para muchos, un referente de la música cristiana, sino que el mejor referente de la música cristiana ranchera, Cristiana. Grabando a dueto. Sí, fíjese que tenemos esta oportunidad de... Dios ha ido poniendo las piezas para que se realice esto, que se realice este tema. Es un tema, yo creo que es de mucha importancia porque estamos tratando de tocar uno de los valores acerca de lo que es la amistad entre amigos. Es muy importante poder proyectar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, en la iglesia, lo que es el valor de lo que es la amistad. ¿Qué significa cantar con Ramón González? Para mí es un sueño hecho realidad, porque desde niño, cuando empezamos a cantarle al Señor, los sueños eran pues llegar al corazón de nuestra gente y también alcanzar muchas metas. Y para mí, yo en lo personal le agradezco a Dios por esta gran oportunidad de estar con el maestro Ramón González. Gracias por venir desde México para ver esta linda canción. Pues cómo no, bienvenidos, pasemos. Muchas gracias. Continuamos en esta hermosa hora, muy agradecidos con el Señor de tener acá en Guatemala a hermano Ramón González y también al charro de América, hermano Francisco Gutiérrez. Estamos hablando acerca de un video nuevo que se lanza ya en unos cuantos días para todo el mundo. Esperamos de que esto sea de grande bendición. Ramón González, ¿cuándo inició su ministerio musical? 1980. En el año de 1980 tuvimos la oportunidad de... En el 79 Dios nos llamó, ¿verdad? Y en el 1980 iniciamos casi inmediatamente lo que fue en cuestión de grabación nuestro llamado. ¿La primera grabación? La primera grabación, Camino Equivocado. Esa fue la primera producción que tuvimos. Entonces, a partir de allí ya siguieron un sinnúmero de producciones, pero ese fue nuestro inicio. Estamos hablando con gente de 100% mariachi. Puro rancho, sí señor. ¿Por qué mariachi? La palabra mariachi significa fiesta. Y bueno, consideramos que el mariachi influye mucho. Me dijo un maestro, maestro de vocalización, el mejor género, a mi criterio, para transmitir un mensaje es el mariachi. Y nuestro anhelo siempre ha sido transmitir un mensaje y el mejor mensaje de todos los mensajes es la palabra de Dios y llevar bendición a cada vida. ¿Cuántos cantos ha escrito Francisco Gutiérrez, el charro de América? Estoy polluelo todavía a la par de este gigante. Alrededor de unos 700 cantos. No todos están grabados, ¿verdad? Porque van 13 producciones. Pero ahí vamos con paso firme, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Esta producción musical surgió, ¿por qué idea? ¿Cómo se llama este título? ¿Quién lo escribió? Bueno, mi amigo, más que un hermano, escrito nada más y nada menos, para mí y para muchos, el referente de la música cristiana. Es este gran señor que ha sido una excelente persona y se lo agradezco por estar aquí en Guatemala, venir desde México, hacer un feed. Ayer hablábamos acerca de esto, que se mueven muchas cosas, pero nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Y me siento más que honrado, más que feliz, porque esta letra la escribió el maestro Ramón González, netamente de él, por situaciones que han pasado, ¿verdad? Y estoy muy contento, me siento más que feliz y honrado por tenerlo aquí, a mi lado. ¿Cuál es el tema de este canto o de este video que ustedes lanzan? Mi amigo, más que un hermano. Ese es el tema de la canción o canto, como quieran tomarlo. Yo creo que mucha gente que no ha conocido lo que son los valores morales, y me refiero secularmente, a veces es importante. Hay mucha traición, hay mucha infidelidad en relación de compañerismo, de amistad entre un amigo y otro, se mira mucho traicionamiento y todo. Entonces es importante darle referencia a tal punto. Por eso decidí poner esto, mi amigo más que un hermano, porque hay veces que un amigo puede tener mejor apoyo la persona que de un hermano. Un amigo es más que un hermano. Un amigo es más que un hermano, ese es el título. Esperamos que no solamente en la producción musical se proyecte, va a estar muy bonito lo que vamos a hacer, pero que también en el video tratemos de llegar a los corazones de cada una de la gente, y poderles dejar en el corazón ese sabor que, la verdad se lo digo, cuando estuvimos compartiendo o grabando esto, nos quiso traicionar el llorar por antecedentes que se reflejan. En primer lugar, en mí como compositor hay un trascender que muchas cosas pasamos en la vida. No se diga él, también tuvo la oportunidad de confrontar muchas cosas entre amigos, y que podemos decir de todos, todos hemos tenido experiencias al respecto. Entonces, por eso estamos enfocando a mi amigo más que un hermano. ¿Cómo se siente al estar cantando al lado de Francisco Gutiérrez, el charro de América? Mire, para mí siempre va a ser de grande valor, siempre he creído que no existen personas de mayor grandeza. Nos ganamos el cariño y el afecto del público, o de la gente, o de la iglesia. Pero para mí personalmente siempre he tenido algo de darle a cada quien el valor que se merece. Y en este momento agradezco a Dios porque nos da la oportunidad de conocer y de estar con uno de los mejores, ¿verdad? Con uno de los mejores dentro de la, digo porque siempre vamos a ser, nunca he creído yo, se lo digo aquí personalmente, nunca he creído yo que soy el mejor, jamás, ni lo voy a aceptar, ni lo voy a creer. Porque Dios a cada quien le ha dado su calidad como persona, los recursos, las virtudes, ¿sí? Que lo que Él tiene yo no lo puedo tener, las características, Él es único, ¿verdad? Entonces, podemos catalogar que a cada quien se le debe dar el respeto en su momento también. Y en este momento es un privilegio poder estar con Él aquí. Yo lo veo emocionadísimo, lo veo más que agradecido con el Señor. ¿A los cuántos años inició a cantar El Charro de América? Bueno, empecé a cantar a los siete años. Y ya lo digo, estoy muy emocionado, más que emocionado, también agradecido con Papá Dios. Como dijo el Maestro, toda la grandeza y todo el honor y la gloria es para Él. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Trae un gran impacto estar a la par del Maestro Ramón González. Porque cuando yo empecé mi carrera, y lo digo con todo respeto, Él ya tenía sus grabaciones. Canté mucho la música, yo me sé varios temas. ¿Cuáles cantó? Bueno. Muchos. Muchos. Entre ellos, entre ellos canté Dios es mi aliento. Exaltaría al Señor. Si tú supieras lo bonito que es vivir. Esa. Y bueno, muchas canciones que para mí son de mucha bendición. Y se echó muchos gritos. Muchos gritos. Sí, señor. Y aparte de ello, pues, hay una canción que a mí me estremece. Y como dice el Maestro, me agarra lloradera. Porque es la canción que marcó mi vida. Que es el huerfanito. Yo tengo una historia. Yo fui huérfano. Quiero saludar a todos los niños de la calle. A esos niños que no tienen un pan para comer. Yo fui uno de ellos. Y estoy a punto de meterme a las drogas. Entonces, cuando yo escuché el huerfanito, fue cuando le dije a Dios, Señor, ya está mi vida. Dice la Biblia, si tu padre y tu madre te dejare con todo eso, Jehová te recogerá. Estudia la gloria y quiero cantarte. Así que para mí es un honor, privilegio estar a la par. El referente de la música cristiana ranchera. Para mí y para muchos, el Maestro Ramos González. ¿Qué estudios de grabación usaron para grabar este tema? Ok. Usamos uno de los mejores estudios de Guatemala. Aquí hay buenos estudios. En comparación a México, pues, México es la máxima calidad. Pero sí hay buenos estudios. Pero usamos uno de los mejores, que es, también queremos saludar al Maestro Ariel García, con mucho respeto. Ha ganado dos Grammys a nivel producción. Claro, y estamos, perdón que lo interrumpa, pero queremos hacer una referencia, ¿verdad? Al trabajo que sé de antemano que va a estar haciendo el Maestro Ariel. Que es un excelente, con referencias ya hechas y con demostraciones, ¿verdad? Felicitaciones por ese alcance y esos logros que ha tenido. Pues, aplaudimos ese esfuerzo que ha hecho, ¿verdad? De antemano, creo que vamos a sacar lo mejor que podamos. Lo mejor. Si no es lo mejor, porque vienen muchas otras producciones, le decía yo a él, ahorita, este... Dice, estamos cumpliendo un grande sueño. Vienen muchos más. Y créanme que es posible, como se lo dije a él, van a venir cosas más grandes a su vida, retos más grandes, proyectos más grandes. Pero el énfasis era, mi amado ingeniero, Maestro Ariel, le enviamos un saludo desde aquí. Claro. Muy contento por el trabajo del Maestro Ariel García. Repito, ha ganado dos Grammys y gracias a Dios por su vida. Por su papá también, que es un referente acá en Guatemala. Hermano Pastor Francisco García. Le mandamos un cordial saludo. Y nos sentimos privilegiados. Yo le dije al Maestro, yo no lo puedo llevar a cualquier estudio. Por el nivel, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Así que estamos trabajando este proyecto. Lo queremos hacer lo mejor posible, con la mayor excelencia, para Dios y para todos los que nos van a escuchar. Hay muchos sueños en la vida. Yo sé que he alcanzado muchos, muchos de los que se propuso desde cuando inició su carrera artística, su ministerio musical, como decimos acá en el ámbito cristiano. ¿Hay algún sueño que quiere lograr todavía en su carrera artística o muchos más? Siempre va a haber visiones. La mente es muy grande. Lo sentir de uno, las aspiraciones van a quedar en el aire. Pero uno de mis grandes sueños siempre ha sido llegar a cumplir el propósito en un llamado muy especial que para mí es lo que es el pastorado. Responder a Dios eso, que cuando Él me llame o que esté en su presencia, me encuentre haciendo el bien. Sí, entonces es uno de mis grandes sueños. La música sí, es un llamado que lo tengo quizás en tercer grado, ¿verdad? En tercer grado. Fui llamado a través de la música, luego después entré en el evangelismo. Y pues ahora que estamos como pastores, ya tenemos 23 años como pastores en México. Pero le digo, uno de mis sueños es lograr el propósito de establecernos. Ahorita estamos en función como pastor, ahorita. Pero queremos dar más. Ese es nuestro sueño. Cuando inició, ¿se inspiró en algún cantante que le llamó la atención y bendijo mucho su vida? Mire, los inicios normalmente uno trae un respaldo de gente secular, ¿verdad? No voy a hacer nombres porque no voy a mencionar nombres porque normalmente viene uno del mundo y trae un respaldo, trae una inspiración de modelos de atrás, ¿verdad? Entonces comienza uno con... Normalmente todos comienzan así, queriendo cantar como X, como aquel otro, como... Pero hubo algo muy importante, hubo algo muy importante de personas ya meramente cristianas en los cuales voy a hacer referencia. Sí, me encanta reconocer tanto talento, ¿verdad? Que fueron quizás en esos tiempos personas que nos motivaron, que nos inspiraron. Y me refiero al señor Paulino Bernal, ¿verdad? Que fue uno de los... Aunque no era mi música, siempre he sido... 100% ranchero. Mexicano, ¿verdad? Siempre he sido 100% un charro, ¿verdad? En sí, pero la música norteña ha sido siempre de mi agrado. Y uno de los que inspiraron mi música o mi talento a salir adelante fue el señor Paulino Bernal, ¿verdad? Que ahorita ya Dios lo llama a su presencia, pero mi respeto es para él. Otro de los personajes fue Tony Sauceda, ¿verdad? Que fueron muchos temas que me inspiraron internamente. Y que a través de eso, a partir del correr del tiempo, fueron estableciendo en la proyección de mariachi, del corte de mariachi, pues ya uno del corte ranchero lo inspiras como en tu manera. Y con mucho respeto también al señor Vicento Montaño. Fue uno de los grandes que me inspiró a salir con... A motivarme a salir adelante. ¿Ha recibido alguna oferta de música secular para entrar a ese medio artístico? En el correr de los años sí ha habido demasiadas, demasiadas. No puedo enumerar una porque quizás a lo mejor se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? Pero sí ha habido demasiadas. En 1900 estaba yo casi recién convertido, nueve meses tenía convertido. Y estaba pasando un punto difícil. El ministerio, iniciar el ministerio es muy difícil. Es otro campo, otro inicio de vida, todo eso. Donde dejas muchas cosas, muchas comodidades, todas estas cosas. Y a veces el enemigo encuentra terreno para poder ofrecerte lo que no es de él, ¿verdad? Y sí, en ese año, 1980, fue la primera vez. Después otra, una compañía de discos que ahorita ya cambió su nombre, ¿verdad? También tuvimos la oportunidad de hacer esto en el año 2014, otra vez, ¿verdad? Y constantemente ha habido ofertas al respecto. Tengo bien definido el llamado de Dios. No tengo absolutamente ningún atractivo que convenza mi vida al respecto. ¿Cuántas canciones escritas, grabadas? Mire, grabadas tengo aproximadamente, no sé, posible unas 200 y algo, ¿verdad? Compuestas, no tengo número ahorita, ni me he puesto a contarlas. Hay veces que me pongo a componer y ni siquiera las anoto, ni siquiera las registro. Hay muchas canciones que tengo muchos temas, muchos cantos que he compuesto para el Señor, que ni siquiera los tengo registrados. Pero es enorme la cantidad que Dios nos ha dado. Nada menos en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Pues encerrados. Ahí compuse alrededor de unas 118 temas en esos dos años. Dije, aquí, Señor, no me tienes para otra cosa. Entonces, Dios ha sido la gran inspiración de mi vida, de verdad. En el mundo tuve la oportunidad de componer las canciones que hubiera querido, porque yo comencé componiendo desde los 10 años, ¿verdad? Pero lo más maravilloso fue ver el impacto de inspiración que comienzas a tener en ese enlace muy interno, muy personal, muy íntimo con Dios. Eso es lo que le da a uno la vida de un compositor. ¿Por qué revolucionó la música y en qué área usted ahora viene revolucionando? Bueno, en primer lugar, pues, agradezco a Dios por todo lo que nos da, ¿verdad? No lo merecemos muchas veces, ¿verdad? Máxime cuando nos equivocamos como humanos, ¿verdad? Pero hay una palabra que a mí me bendice en lo personal y es una de las palabras más favoritas de la Biblia, que dice que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Con esa palabra he llorado en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero todo esto que estamos logrando se lo debo a Dios, pero también se lo debo y debo decirlo, y siempre lo voy a decir. A mi amada, mi amada esposa Zuli, le agradezco con el alma, con todo mi corazón, por esto que hace, porque yo pasé un proceso, un proceso el maestro lo sabe, él ha sido un consejero para mí, y ya lo estoy tomando como padre también. Me va a adoptar, ¿verdad? No sabe ni qué padre está queriendo. Tiene que jalar mucho las ovejas. Ok, entonces todo ha sido, se lo debo al señor y también a mi amada Zuli, porque cuando yo me quise retirar de la música, estaba despedazado, yo le digo a mi amada que soy su rompecabezas, porque ella empezó a agarrar las piezas. Aún recuerdo cuando me dijo, ¿vas a grabar? Y le dije, no, ya no quiero grabar, ya no quiero cantar. Fue un proceso muy duro, muy difícil. El diablo me atacó, pero me dice, a ti no te llamó el hombre, a ti te llamó Dios, por lo tanto, vas a grabar. Y tienes que grabar algo que diga que no te vas a echar para atrás, como dicen los mexicanos. Tienes que grabar algo que diga que no te vas a dar por vencido. Y ahí surgió la producción, no me pienso jubilar. Se lo debo a Dios y a ella. Así que, se lo agradezco y I love you forever, como dijo el gringo. Palabras finales ya para mencionar desde el país de la eterna primavera, Guatemala, desde el Parque Ecológico Los Laureles. No, pues para mí siempre va a ser una bendición estar aquí y un gusto estar en contacto con la gente de Guatemala. Siempre han sido demasiado afectuosos. Gracias por ese cariño que mantienen aún en el transcurso de tantos años que hemos estado aquí. Muchas gracias. Saben bien que mi corazón está en Guatemala. Bueno, muy feliz de pertenecer a Guatemala, representar a Guatemala para la gloria de mi Dios. Y este país hermoso conocido como la eterna primavera. Quiero agradecer de manera muy especial al maestro Ramón González. Hablábamos referente a todo esto que Dios ha movido. Y el maestro viene desde México. Él tiene mucho que hacer. Él la agenda la tiene topada. Pero se lo agradezco con el alma por estar acá. Por haber escrito esa canción maravillosa que me ha hecho llorar. Me hizo llorar desde que me mandó la guía con su guitarra. Que por cierto me la mandó en memol. Mi memol. Pero muy agradecido con Dios y con el maestro Ramón González. Y se lo agradezco tanto que siempre le voy a guardar ese respeto y ese cariño desde que le tengo de que canté sus canciones desde que fui niño y le voy a guardar ese respeto como el máximo referente de la música cristiana ranchera. Para mí yo sé que él no se la cree me lo ha dicho y me ha dado muchos consejos muy buenos y pero para mí para muchos es un ícono de nuestra música así que felicitamos a México por tener al maestro Ramón González y tener grandes talentos por primera vez creo que por primera vez porque nunca he grabado un feed con alguien. No. No. No, no. Bueno con mi hijo sí, lo he hecho con mi hijo Romy hemos grabado varios temas con con mi esposa con con mi familia pero con con algo otras personas no hemos hecho que de hecho ahorita ahorita andan este muchos muchos ministerios tratando de que hagamos algo no sé si posteriormente vaya a suceder algo otro tipo de esto pero ahorita lo importante es lo que estamos haciendo señoras y señores hermanos y hermanas les presentamos lo más reciente a dueto con Ramón González y el charro de América Francisco Gutiérrez el tema mi amigo más que un hermano así es 4 2 2 2 3 Gracias.